Estudia seguridad de aplicaciones web y como egresado SENA, diagnosticarás el estado de la seguridad de los servicios y aplicaciones web aplicando estándares y metodologías nacionales e internacionales que permitan monitorear y controlar amenazas. De esta forma, podrás desempeñarte en diferentes sectores económicos para generar seguridad y control sobre ataques cibernéticos de alto perfil. Este técnico tendrá una duración de 15 meses y se impartirá en modalidad 100% virtual Para inscribirte, debes contar con un computador o tablet con acceso a Internet. Súmate a esta propuesta de formación y haz parte de los miles de colombianos que le apuestan al cambio.